Diversas zonas manifestaciones en las que un ciudadano puede participar al momento de solicitar, requerir, exhortar o demandar. Es así que incluso el literal 13 del artículo 66 de la Constitución de la República del Ecuador contempla el derecho a asociarse, reunirse y manifestarse en forma libre y voluntaria, pero sin agredir, interrumpir servicios ni dañar propiedad pública o privada. En las sociedades democráticas del espacio público sirve para encontrarnos, sirve para manifestar nuestras demandas, sirve para poner en común las cosas. Entonces es importantísimo ocupar este espacio. Y es que el derecho a la manifestación pacífica es un derecho humano que pone en evidencia el grado de respeto entre un Estado y sus ciudadanos para evitar y prevenir el uso abusivo o violento de cualquier sector. Aunque muchas veces en el país cuando se trata de proponer el nivel de debate, se refleja en las calles de una manera en que las propuestas jamás entienden. Ya no recurrir lo que es violencia, ya no es como antes ya. Ahora tenemos cualquier cosa, lo que es consulta popular. Los expertos ratifican que muchas de las organizaciones y movimientos que han participado en marchas en nuestro país lo han hecho de forma pacífica. Otros sectores, sin embargo, que han sido partícipes de protestas han generado ciertos incidentes que no deberían volver a repetirse, ya que viola todo principio de convivencia al agredir a otro ser humano o afectar espacios públicos o privados. Según los entendidos, una manifestación democrática va acompañada de propuestas con argumentación y sustento. El resto no construye sociedad. María José Cazares, bien informado.